Bueno, nosotros hacemos música social, que cantamos a bajar al gobierno, a esta sociedad, que cantan por río, y nosotros, como muchos de ustedes, yo creo, seguimos en pie. ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué pasa con el adjetivo OK⁺? ¡Viva! la cosa es que va de una cruz de carita mi sorpresa me hace meritar mi camino a no llegar su hermana usted ha visto que no se ha visto la dulz de un salto a mi madre para acabar con su herida su herida es que va a ser su herida su herida es que no se ha visto que no se ha visto su herida es que no se ha visto que no se ha visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!